They call me Jane, that's all my name, that's all my name, that's all my name. Hoy no es una noche más, hoy es una noche de ¿Quién es la máscara? Este exitazo de la televisión uruguaya y acá tenemos a dos productores. Una productora ejecutiva. Tenemos que tratarlos bien porque nos quedamos sin laburo, si no. Tenemos a una productora estrella y el otro que es un tipo que está empezando en los medios. No, están empezando sus primeros pasos. Bienvenida Alejandra Borges y Gustavo Landíva. Por suerte somos amigos y sabemos que todo es broma. Claro, por suerte. ¿Qué hace Jocas acá? No sé, sí. Ni yo sé. Gustavo, ni yo sé. Y ahora que no lo hacen bailar más porque sufría acá. No logró. Ahora, ¿pero en la máscara baila o no? No sabe. Mirá, ¿puedo contar la anécdota de Fede Ubisán? Le preguntan a Fede Ubisán, sí, Jocas está en la máscara, no sé qué. Y Fede dice, sí, sí, está en la máscara. Es el que hace la promoción, viste, que va por la calle caminando disfrazado de algo. Ese es Jocas, dice. Y sí, porque hasta caminar vamos bien. Qué tremendo. Lo que pasa a Coco es que no te podemos decir, porque si estás vos, ¿qué haces? No, obviamente. O si está... Ahora, ¿cuántas veces? Justamente en eso, ¿cuántas veces por día tienen que decir, no sé? Muchas. O no puedo decir. Y hemos aprendido a decir los nombres de las máscaras. Nosotros llamamos por máscaras. Claro. Hola, Tero, ¿qué hace sapo? ¿Qué hace máquina de dulce? O sea, no podemos... Porque llega un momento que te estás, te empezás a marear. Y además, ¿a quién le contás y a quién no? Claro. Claro. Porque, pará, pará, puntapié inicial. Ustedes son dos de las personas que sí saben quiénes están debajo de cada una de las máscaras. Que siempre decimos son poquitas, siete, ocho. Nosotros, de hecho, desde noviembre del año pasado, que empezamos a tener las reuniones con las personalidades o las figuras que considerábamos que estaba bueno que estuvieran dentro de la gran foto de las figuras que forman parte de la máscara hoy. Y ahí elegíamos, bueno, dónde reunirnos, cómo reunirnos para que no nos vieran. Porque si vos venías y te reunías con Gustavo y conmigo, salías y alguien decía, Coco, ¿no? Claro. No lo sabe gente que comparte oficina con nosotros, gente que trabaja detrás de cámara. Ahora. Y que, si se dio cuenta, creo que está bueno decirlo, está manteniendo el secreto. Sin decir, obviamente no vamos a hablar de casos de las personas, de los nombres, pero ¿qué tiene que tener una figura para que sea atractivo para estar en la mano? Sorprender. Que sea sorpresa. Que ustedes lo vean y ya no puedo creer que esta persona está acá. Nosotros lo que buscamos es eso. Porque al principio todo el mundo habla de, bueno, grandes figuras. Sí, sí, hay grandes figuras. Sí, hay figuras de todo tipo. Pero lo que nosotros buscamos todo el tiempo es sorprender. Es que cuando se saque la máscara, digas, no lo puedo creer. Yo pensé que era tal y es tal. O yo sabía que era tal, pero que sorprenda. Claro. O yo sabía que era, pero no puedo creer que sea. Mira, una cosa que aprendimos, nosotros fuimos a España, fuimos a Madrid a ver cómo se hacía la máscara allá y una cosa que nos dijeron y aprendimos es, todo el tiempo te van a estar diciendo, la máscara es tal, la máscara es tal. Y vos poniendo y decís, che, ¿cómo saben todo esto? Pero hasta que no esté la foto con la máscara afuera y la foto de la persona está adentro, no es real. Y hay tantos que le erraron que es tal, es tal, es tal. Y se saca, no, no puedo creer, no era. ¿Y cómo armaron la logística? Una cosa, son países enormes, como dicen España, pero acá, como decimos, Uruguay, que nos conocemos todos, nos vemos todos. Y es la fórmula que tiene el formato. Es como un programa paralelo. En paralelo hay una estructura que nos incluye y que incluye tres o cuatro personas que son las que... Pero muchas veces el productor que hacía toda la mecánica que ustedes han visto, la de la persona que llegaba con el casco, vestido de negro, yo ahí está bueno contarles, yo que sé quiénes son, cuando los veo venir caminando con el casco y el buzo que dice no hables conmigo y el jogging y los campeones... No tenés idea. No, muchas veces digo, salvo con algún dato, bueno, la altura, ponele, con Atila, ponele que podías suponer que era alguien alto, pero podía ser Atila, podía ser Tato López, podía ser Granger, salvo porque haga algún gesto, a veces cuando yo los veía venir caminando decía pero eso no es monstruo, yo pedí que trajeran a monstruo, eso no es. Entonces hasta eso está bien pensado en el formato. Y la estructura está armada sobre la base de respetar que yo te cito y en eso la verdad es que los que se sumaron al proyecto entendieron que la gracia era no contarte a vos que estoy adentro de la máscara. Hablemos de los que ya salieron, porque les podría tirar una cascarita de banana, pero no lo voy a hacer porque sería muy malo de mi parte. De los que ya salieron... De los que ya salieron, no me provoques Landíbal porque sabés que soy capaz. De los que ya salieron, ¿cuál fue el más complicado de convencer? Bueno, más complicado de convencer, no, en la logística fue complicado que fue Arturo Valls. Claro. Porque Arturo fue una idea loca que tuvimos en Madrid con Ana Laura González y con Coco y con Andrés Lápiz que era, che, ¿y si le hicimos al conductor de la máscara en España que venga a hacerlo? Y fuimos, le dijimos y le dijo, la cara fue, pero yo haciendo de máscara. No, espectacular. Bueno, me agarra por sorpresa, pero bueno, déjeme pensar, déjeme ver, porque yo tengo un viaje, tal vez medio difícil. Después hablamos con el representante y nos dijo, no, olvídense, es imposible. Y después de a poco empezamos, y cuando se da, que dice que sí, él tenía un viaje a Perú, que se adelantó, después se levantó el viaje, después volvió, y era, no, no viene, no viene. Pero creo que hasta dos días antes de grabar era, el tipo no se puede subir a un avión. Y después cuando se va a subir al avión, no tenían los papeles del COVID, fue todo, hasta el último minuto no sabíamos si lo teníamos. Y estuvo 22 horas en Montevideo, relativamente escondido, creo que por ahí alguna vez lo contamos, salió solo a comprar una camiseta de la Celeste porque su hijo es fanático. Y lo pararon y le pedían fotos. Y claro, y ahí le dijeron, no, hombre. Y ahí él también tomó dimensión de que de verdad era una cara que para los uruguayos era alguien. Era muy conocida. Lo que pasa es que él le decía, no, viene a ser un comercial, y es creíble. Claro. Ahora, si alguien era como difícil de convencer, lo que hacíamos era subirnos a un auto y irnos al encuentro, ¿no? De la mayoría de ellos. Bueno, lo pasó con el Cebolla Rodríguez. Con el Cebolla nos fuimos a Colonia y fuimos a la casa de él. Y él al principio como sorprendido. Bueno, porque yo, bueno, lo terminamos convenciendo de una frase que está muy buena y que es real, que es un regalo para tus hijos. El momento cuando estás con tus hijos viéndolo y él era... El Cebolla era... Era... Era pingüino. Era pingüino. Y de pronto decís, cuando vean el pingüino, vean el pingüino. De pronto decís, si sos vos, si vos estás con tus hijos y te emiten, es un regalo para eso. Es como un recuerdo, porque lo que hacemos es un programa familiar. Como le pasó un alzón con los nietos. Exacto. Estamos en la familia. Al Cebolla igual, creo que lo hablé con Ale en su momento, le mostraron como un jugador, creo que... Español. Español. Lo había hecho y se había prestado por lo menos para que él se sintiera... O se visualizara. Pero mirá lo que nos pasa con el Cebolla. Le decíamos al Cebolla, uno, ¿qué querés cantar? Bueno, no sé qué, no sé qué. Entonces nosotros dijimos, para pasárselo a Gonzalo Moreira, cantá algo acá en el celular para que tenga el tono. Bueno, dale. No, no, me da vergüenza, me da vergüenza. Yo con la máscara canto lo que quieras, pero acá adelante ustedes no. Y eso es lo que provoca la máscara, que cualquiera puede cantar. Porque te pones una máscara y actuás. Entonces eso es lo divertido. No estás cantando frente al público y de vuelta, y no hay un jurado que te está juzgando. Claro, es un equipo de investigadores que está jugando a adivinar quién estás ahí. Entonces no tiene esa cosa de reality, de no me gusta cómo haces esto, para mí tenés que mejorar tal... Claro. Es jugar. Y el que te descubran también no es decir, bueno, terminé mi participación, sino que es un premio cada vez que descubren a uno, ¿no? Sí, es probable. Ahora, ¿cómo hicieron para elegirlo el formato? Porque cuando empezamos a ver las primeras promos decíamos, ¿qué es esto? Bueno, es que al principio... Costaba entenderlo. Costaba entender, a veces cuesta entender cuando el formato, por ejemplo, no tocó Argentina o Buenos Aires, que es quizás de donde, no sé, 100 uruguayos, por ejemplo. La gente sabía que Barassi, y capaz que hasta nuestros hijos lo veían en TikTok y decían, sé quién es Barassi. Y vos decías, pero ¿cómo sabés quién es Barassi? Si el programa no está al aire. Había llegado a Brasil, había llegado a Colombia, había llegado a Perú, y había desembarcado en Chile recién. Y ahí Eugenio Restano, el gerente de programación, se lo presentó al equipo. Eugenio empieza a contarnos el programa. Pero el formato tiene una cosa muy especial. Una noche vamos a comer un asado con Eugenio, con parte del equipo del canal, y Eugenio me dice, lo voy a contar al programa a ver qué les parece. Y lo empieza a contar. No, bueno, es un programa donde los famosos están disfrazados y van a cantar y hay que adivinar quién está. Me suena raro. Claro. Le digo, no, no. Eugenio, mostrales el tráiler. Y el tráiler que da, te quedás, no puedo creer que vamos a hacer esto. Porque ven las máscaras, la iluminación, la escenografía, los shows. Y claro, el impacto es otro. Entonces es un programa que era muy difícil de contar. Igual para mí no lo entendés hasta que no lo ves, ¿no? Hasta que no lo ves. Funciona así. Hasta que no lo ves, no lo entendés. Y tiene otro elemento, que me parece que eso también es el secreto, de que la familia entera se haya podido sentar, de que nuestros hijos estén con la doble pantalla, jugando en Twitter o jugando en TikTok o jugando en Instagram y viendo a qué apuesta la gente, a si está Lucía Brocal y están en el medio escribiéndose o los WhatsApp en paralelo. Y es que la música nos une. Ahí no hay división. Y si bien hay elegidos hits o canciones que podemos saber todos, ese es el querer adivinar también. El querer adivinar con la música no falla. Y nos pasó una cosa muy rara con el formato. Nosotros cuando nos juntamos a ver el programa número uno, que lo vimos en el estudio, yo estaba arriba mirando y veía que el 80% de los que estábamos, todos los que hicimos el programa, que éramos ciento y pico, todos estaban con el teléfono. Nosotros que somos una generación un poco más grande, nos cuesta entender esta doble pantalla. Y realmente es una de las cosas exitosas del programa fuera doble pantalla, en Twitter, en Instagram, el rebote que hay ahí. Pero claro, están viendo el programa y están, para mí es tal, no, para mí tal otro, no, cante igual que este. Y los memes que se dan. Pero para nosotros, para nosotros que somos grandes, ver ese juego de gente más chica, viste, te cuesta. Que se arranca de mañana temprano diciendo, bueno, ya estoy pronto, ya dejo los estudios, me dedico a eso. Y los memes, hoy llegó el día y aparece... El hijo de Frankie Lamparielo, que publica esa noche, lo grabo y lo hice. Estás en una máscara. A mí hace mucho que no me pasaba que Pipe, que tiene 10 años, esté tan interesado en un programa de televisión abierta. Y que saben que el jueves es el día de la máscara. Bueno, y una cosa que hicimos justamente para tu hijo y para un montón de chicos, ¿qué hicimos? Fue nosotros las máscaras, el tema de cómo hicimos las máscaras, al principio por un tema de tiempos, íbamos a alquilar máscaras. En Colombia, en México, no, en Colombia, en Brasil, y en algún momento pensamos en España. Al final no pudimos hacerlo y las hicimos todas acá. Impresionante. Impresionante. Y nos pasaba una cosa con las de Colombia, por ejemplo, o con las de México, no me acuerdo cuál era, que era, las caras no eran del todo infantiles como nosotros queríamos. Claro. Tenemos que modificar, de hecho hicimos algunas y les modificamos las bocas para hacerlas más alegres, para que a tu hijo, a tu hijo les guste. Claro. Porque nosotros no queríamos. Que no den miedo. Claro. Que no den miedo. Y vos te querías sacar una foto con esa máscara. Y también pedir el permiso para incorporar una máscara de Uruguay. Igual. Bueno, eso está contemplado en el formato, que vos tengas como alguna máscara que de alguna manera te vincule o te represente. Y ahí apareció el Tero. Ahí apareció el Tero. ¿Eh? El Tratón. El Tratón fue todo un desafío, porque si bien Amparo Ayosa, que es la jefa del equipo que trabajó haciendo las máscaras, tenía una vinculación estrecha con Ultratón, porque trabajó muchos años con Cacho, me decía, qué difícil llegar a que el Ultratón sea Ultratón. Entonces ahí lo que hicimos es le pedimos a Cacho, nos prestó Ultratón, el real, lo tuvimos en el taller unos meses y de ahí se fue como construyendo que ese Ultratón, que es rígido, pasara a ser un Ultratón. Sí, que tuviera movilidad. Que pudiera bailar, que no pesara mucho, siguen dando calor las máscaras. Ahora, uno conocía ya los personajes, pero ahora se agregan invitados. Sí, sí, no, no. Hoy es un programón. Hoy presentamos Unicornio, que es una invitada, y la rompe, se van a quedar, o sea, es casi imposible que sepan quién es y se van a sorprender mucho. A mí me pasa que no tengo ni la menor idea. Bueno, ahí está bueno hablar de las pistas, ¿no? Las pistas son como... Muy rebuscadas. No, no, no. Está perfecto. No, qué rebuscadas. No dije, para el año que viene tienen que ser más difíciles. Me sacan las pistas a veces. Lo que pasa es que también, mirá, ¿sabes qué? A España le pasó algo. En la primera temporada hizo las pistas muy fáciles y la gente adivinó muy fácil. Dijeron, la segunda la vamos a hacer difíciles y no le funcionó tan bien porque la gente no jugó. Nosotros lo que queremos es que la gente juega. Entonces, vos le pones una pista fácil... Si te pasás para el otro lado, no se hace igual. Es difícil el equilibrio porque vos pones una pista fácil pero después se la sacás un poco o lo mareás con otra. Ahí pasan los productores del canal que trabajaron, que fue un equipo que tuvieron casi dos meses mientras seguíamos grabando, seguían produciendo las pistas. Muchas veces el productor es parte del trabajo nuestro y decís, yo ya me di cuenta que es fulano. Además de mantener esa reserva, que es lo que yo les contaba al principio, la búsqueda de que la pista sea atractiva, eso tiene también... Es como un lenguaje que los jóvenes y los más chicos ya tienen incorporado. Para nosotros el trabajo en 3D o el trabajo en gráfica es nuevo pero para los chicos jóvenes no lo es. Entonces, tiene otro atractivo. La pista llama la atención pero no puede ser difícil. Te tiene que ayudar a jugar. Tenés que jugar. Si este programa no jugás, no tiene sentido. Es un programa de adivinanza. Es tan simple como vos lo explicás. Es un programa de adivinanza. La gente tiene que adivinar quién está escondido detrás de una mano. Eso te hace sentir que sos parte. Claro. Eso es lo que ves en las redes sociales. No, para mí tal, es tal, tal, tal. Y de pronto dice, ¿usted es tan loco? Es tal. Y ahí respirás porque van por otro lado. Tengo una pregunta con respecto a las máscaras o la máscara invitada. ¿Cómo es la cosa? ¿Hoy llega y hoy se va o permanece? No lo sabemos, Cata. Tenés que mirar el programa hoy, Cata. Por favor, yo soy la gran jugadora. No, no, esto es. No lo sabemos. Vos tenés que ver el programa hoy, jugar con tu familia, para vos, quién es unicornio. Claro, pero, digo, después sigue o no. Mensaje. Tenés que ver el programa. Ah, bueno. Mensaje de Cata 915, 2115. ¿Están listos? Ah, sí. Por si estás haciendo otra cosa, es clean. Uy, vamos. Clean. Yo no sé si hay un programa que, este, de los que se haya hecho acá en el canal, que haya generado esto que estamos haciendo hoy. Tener que contar, que capaz que nos pasa a los que lo hacemos, pero vas a un cumpleaños, vas a la casa de tus padres y te, mi hermano bromea y dice que tenemos la media hora previa de la máscara porque nos preguntan cosas. Mi hija pregunta. O sea, nos pasa que la gente vinculada y pregunta. Yo me subo a Busquebus, busco en el viajo a Argentina y de vuelta me amenazan. Se paran, yo lo voy al programa. ¿Quién es tal? Decime, decime qué tal es tal. Yo tengo la amenaza de familiares que no me hablan más si no le cuentan. Sí, claro. Bueno, creo que a todos nos han preguntado en algún momento a nosotros. Vos estás abajo de él, ¿no? Ahora, estamos más tranquilos que Victoria Rodríguez salió ahora porque Victoria Rodríguez estaba en todos los personajes pero Victoria Zangaro no salió, Kuka, no sé, Luciano salió. No, pero en él salió Victoria Zangaro. En uno salió Victoria Zangaro. Sí, sí, por eso. Pero no salió abajo. Ahora, decías, Ale, otro de los grandes desafíos de la tele, pero este es el gran desafío, tengo la impresión, mirando de afuera, en algún momento dijeron ¿podremos con esto? Sí, todo el tiempo. Porque realmente, sobre todo con la puesta en escena y con todo lo que era. Desde el día uno. ¿Podremos con esto? Porque, a ver, por ejemplo, fuego sagrado, ¿no? Hay que hacerlo en exteriores. Ahí jugás con el tema del clima, el sol, estás 12, 13 horas grabando, tenés que medir mucho. Si el tiempo te cambia, te puede arruinar un programa. Entonces, son esos espacios que no los tenés controlados. Pero este también es un formato, que lo hacés dentro de un estudio, pero tenés que controlar tantas cosas que te pueden descontrolar tantas otras. El desafío no es igual que fuego sagrado en ese sentido. El desafío acá no es cómo lo hacés en el estudio, el desafío es cómo escondés el programa. Claro, por eso te digo. Uruguay, que es chiquito, poca gente, ¿cómo escondés a una figura? ¿Cómo convencés a una figura que después no lo diga? Ese era el gran desafío, porque cuando salió la promo, la gente decía, ay, a las dos semanas ya sabés quién es todo. Pero, Diego, hay una cosa que hizo el canal que fue muy piola, que hicimos acá, y es construimos, detrás de la escenografía, hay todo un pasillo de lugares para esconder a las máscaras. Había un hotel. Nosotros llamábamos el hotel, el hotel de las máscaras. Entonces, llegaba la máscara escondida con su uso, no sé qué, se metía, estaba con el casco adentro, comía, mandaba una cartita por abajo de la puerta, quiero almorzar, quiero ir al baño, se ponían, o sea, la gente que estaba a cargo del hotel no sabía quiénes eran. Claro. Entonces, todo eso que hicimos para esconder que era nuestro principal miedo, nosotros generamos una cosa que aprendimos en España también, que es, cuando vayan a buscar la camioneta para buscarlos, tienen un candado y tienen que abrirlo con una clave que le pasa solamente a un productor. Entonces, nadie realmente era, vos preguntás, si tuvimos miedo, y sí. ¿Y qué sienten cuando ven el programa Terminó? No, solo que creo que es un gran trabajo de equipo, esa combinación de realización artística, arte, taller, utilería, o sea, los que quedaron vinculados, los cámaras, que tenían un trabajo extra, creo que cuando vino Coco Sheck lo contó, o sea, los ensayos, ustedes son conscientes que el mismo día que la figura viene a cantar, tiene que venir de mañana, se pasa el día en el canal a ensayar algo que claramente antes estaba pre-ensayado, la puesta en escena, las luces, es un show como uno puede de repente ir a ver a un teatro y eso creo que fue lo primero que entendimos para que también fuera atractivo. Vamos a tener segunda temporada, mirale. Y estamos trabajando en eso, ganas, nos sobran ganas, de hecho, estamos trabajando en una idea de segunda. No te llamamos a vos, Joca, todavía. No sé, espero. Sigue con la chanda de... Podemos repetir también. Qué maravilla. Pero después hay un trabajo, la verdad, es que es para destacar el trabajo que hay atrás, lo que dice Ale, el trabajo que hay atrás del programa. Desde Dani Silva, el editor, o sea, que está todos los días editando a las 2 de la mañana porque yo lo veo y la verdad es que dejamos todos el alma en el programa, lo siguen dejando, la parte técnica de producción, la verdad que... Hay algo que decíamos que es, a veces los programas que es nuestro trabajo en definitiva, bueno, es mi trabajo. A veces los programas son lindos de hacer pero después vos decís, te lo vuelvo a ver, este programa tiene una cosa que es que es lindo de hacer detrás de cámara y lindo de ver después. Claro. Porque hay como cosas que vos decís, bueno, se viven distinto y tiene que ver con lo que es el formato, el secreto, la expectativa, saber que hay uno al lado tuyo que te dice, pero decime quién es, lo pienso decirte. O nosotros, nosotros jugando sobre si está Coco o está Kuka adentro de una máscara. Qué lindo. Y hay muchas máscaras para por último, hay muchas máscaras que se van a sorprender que la gente dice, es, 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 99. No la sacaron. Hay una que es, creo que un 95% que dicen que es y se van a... Todavía no la sacaron. Y voy a hacer una última cosa, hoy acá hay mucho olor a la máscara, nada más. Hoy acá, de nuevo, de nuevo. Ya la dejó picando. Hoy acá, esta mañana, hay olor a máscara. Pero estamos al lado del estudio. Bueno, será por eso. Del estudio para acá, hay olor a máscara. A de... Ah, Tardita. Gracias, Gustavo, gracias, Bueno, Ale se queda por acá, pero a Gustavo parece que lo tiene que llevar a la tintorería. Claro, porque sale cada tanto del sarcófago. Tintorería Viere es donde lo llevamos a Gustavo Landí.